En el marco de las fiestas se tendrá algunas restricciones en el tema de movilidad en Urrao. Está prohibido el parqueo en la carrera 29 y carrera 32. Es la invitación para todas las personas propias y visitantes para que no dejemos los carros estacionados en la vía pública. Vamos a contar para estas fechas con una grúa. Eso nos va a facilitar mucho el tema de movilidad. La movilidad es un tema de todos y espero que todos podamos contribuir a esto. Por estas fechas recuerde acatar las normas que velan por cuidar su seguridad en la vía. Es importante invitar a la comunidad a usar todos los medios de protección, el casco, andar con los documentos al día. Es importante no manejar ningún tipo de vehículo bajo ningún efecto, sea de alcohol o de cualquier otra sustancia. En la casa nos esperan, entonces disfrutemos estas fiestas de la mejor manera.